¡Ey! ¿Qué pasa chanería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y vamos a continuar, estamos como veis en octubre, continuamos con esta magnífica serie Estamos como veis en puestos de playoff ahora mismo A ver, nos hemos dejado puntos que quizá no deberíamos, pero realmente no estamos nada mal en la clasificación Estamos en la quinta posición, veis que Newcastle por ejemplo, que es el primer equipo de ascenso directo Está tan solo a dos puntos y bueno, tuvimos una goleada bastante importante En el anterior episodio contra la Real fue una goleada increíble, tío Creo que es la primera manita que metemos en la serie De hecho, si nos vamos ahora aquí a mi carrera, seguramente saldrá aquí como la victoria más abultada Efectivamente, victoria más abultada, Real Sociedad 5-1 Y derrota más abultada 3-0 contra Esteles y también en octubre de 2019, ¿cuánto ha sido eso? ¿Perdón? Aquí hay algo que falla ¿Cómo que? Derrota más abultada 3-0 Chelsea, octubre de 2019 ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que derrota más abultada? ¿Qué partido he jugado yo contra Chelsea en este mes de octubre? ¿Cuándo he jugado contra Chelsea? Madre mía, el juego se acaba de buguear muchísimo, ¿no? Pero vamos a pasar completamente de esto, ¿vale? El juego se acaba de buguear muchísimo Tenemos partido contra el Burmout, ¿vale? Para comenzar el episodio Hoy no sé contra quién vamos a jugar, la verdad, porque tenemos fuera ese del Burmout Tenemos aquí contra Cagliari, el Colonia, el Stuttgart por ahí también Quizá el Fenerbahce sea el equipo, ¿no? Quizá el Fenerbahce sea el partido que jugamos hoy, ¿no? Me parece el más interesante Y comenzamos contra el Burmout, como veis Se pierde el partido Dani Williams, que está con la selección Por suerte es el único titular que está con la selección Pero bueno, preferiría que no se fuese nadie Porque Dani Williams, ya habéis visto Que en las simulaciones es un jugador que aparece bastante, ¿no? Que nos aporta muchísimo Pero bueno, si no está, pues no podemos hacer otra cosa Hoy tenemos un episodio con partidos importantes Hay que intentar sumar siempre en casa Y fuera, pues, sumar todo lo que podamos, ¿no? Si podemos evitar perder partidos, pues mejor Ha marcado Cook, empata Brahimi Y el empate... Mira, no es el mejor resultado, pero peor es perder Evidentemente Por lo menos con el empate sumaríamos un punto Que bueno, pues nos permitiría seguir por ahí arriba Brahimi marca el segundo doblete de Brahimi Y Muset Muset de penalti en el minuto 86 Claro que sí Un aplauso para IE Sports Por este magnífico resultado conseguido en este partido Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué tienen que hacer esto? En serio Te lo puedes ahorrar, ¿eh? ¿Sabes? Te lo puedes ahorrar muchísimo, en serio Tenemos aquí el entrenamiento Y tenemos a Upamecano ya con 80 Upamecano lo vamos a quitar de aquí Y vamos a poner Vamos a poner Podríamos empezar a poner a jugadores del filial Pero bueno, tenemos todavía jugadores aquí en el primer equipo Bove de Altuve Que para el que no lo sepa Es el Rien de David Villa Vamos a ponerlo Tiene 48 de definición, de verdad Y es delantero centro ¿Por qué tiene una definición tan baja? No lo sé No lo sé, pero se lo vamos a entrenar, vamos Muchísimo Bien Seguimos Con los entrenamientos Seguimos con la temporada Ese empate Podría haber sido mejor una victoria Evidentemente Hemos estado a punto de ganar ese partido Pero No ha sido posible Tenemos a Morientes vendido Y a López también Xavi López 110.000 euros, ¿vale? Que nos deja Y nos cuesta 25.000, ¿vale? Estamos sacando un profit Muy importante a este jugador Al igual que a Morientes Bueno, Morientes no le sacó tanto, ¿no? ¿Vale? Son 70.000 Pero Es profit, ¿vale? Son 70.000 Profit de 45 Si no me equivoco Así que No está mal ¿Vale? 45.000 euros Puede parecer una tontería Pero en el Leganes Todo lo que se sume Es bueno Juegamos ahora contra el Wolfsurgo Danny Williams Que ha vuelto ya del De los parones Internacionales Y vamos allá Vamos contra el Wolfsurgo A ver qué podemos hacer ¿No? Es un partido en casa Es un rival Interesante Podríamos decir Y es un partido Que debemos ganar, tío Si queremos seguir Milievojevic Falla penalti Así no No, es que así no Así no Falla Milievojevic Un penalti Y marca bruma Y se lesiona ahora Ya de gravedad Lo tienen que cambiar Sale Recio Sale Nesiri También al campo Estamos perdiendo en casa No podemos perder en casa, ¿eh? No, por favor En casa no podemos perder De verdad, no Ea Ea Ea, de verdad Ea Ea, joder ¿Cómo puede ser que en el minuto 20 Fallemos un penalti Y ya A partir de ahí Marca el golfurgo Se lesiona un jugador De nuestro equipo de gravedad Y ya No empatamos, tío No tenemos otra posibilidad De marcar en todo el partido ¿O qué? Perdemos en casa Perdemos en casa Es malo Y además Rayo Radoya Dos meses fuera Mal Y Milievojevic No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tira los penaltis ¿Vale? Me diréis Quítalo de aquí Aquí el que está puesto Los penaltis Es Ribery ¿Vale? El juego En las simulaciones Para tirar penaltis Al que le da la gana La verdad Y Milievojevic No es el jugador Que debe tirar los penaltis Porque ya hemos visto Lo que pasa Pues nada Vamos a poner aquí A Recio Vamos a poner a Recio Y ahora Como suplente No tengo ni idea De a quién vamos a poner ¿Qué opciones tenemos? Tenemos opción De Márquez Tenemos opción De López Vamos a poner a Márquez O podríamos poner A López Que tiene más media Sí Podríamos poner a López Que este es Xavi López Jugador que vamos a vender Y el otro es Márquez Que creo que también Está transferible No tenemos ningún jugador En condiciones Para poner en serio El Zahar en el medio Quizá Quizá poner a Al Zahar en el centro Del campo Y poner a otro extremo Pero es que Extremo tenemos a Moriante Que también lo vamos a vender Mira da igual Vamos a poner a Márquez Que es el MCD Es posición por posición Y fuera Acabo de poner a un jugador De 53 de media Soy plenamente consciente De eso En el próximo entrenamiento Vamos a poner a entrenar A este Porque puede ser Que esté Más un partido ahí Vale Además mira Tenemos un entrenamiento libre Así que Lo vamos a poner aquí A El jugador este A Javier Márquez A entrenar Vale Y me gustaría Que por lo menos Subiese a 54 Y ya está Pero claro Ahora no sé si va a subir A 54 O después va a bajar Otra vez a 53 Ya sabéis El bug este De los entrenamientos Han subido estos 3 jugadores En medio Veremos a ver Cuántos se mantienen Ninguno No se van a mantener Ninguno Marquez 53 Bodealtube 64 Y Pelé 69 Muy bien Hacemos las cosas muy bien La verdad Oferta de cesión Por Américo Ortiz Yo creo que a este jugador Le hemos aceptado ya 43 ofertas de cesión Y no se ha ido Le vamos a aceptar otra más A ver si se va Adalberto Duarte Quiere jugar Pero yo a este jugador Ya lo había vendido Vamos a ver Adalberto Duarte Tú estás fuera del equipo Ya Adalberto Duarte Tú estás Fuorísima Efectivamente Este jugador Está fuorísima Al igual que Vergara está fuera Morientes está fuera Xavi López Y Xavi Rodríguez Ya veis aquí Hay bastantes Hay bastantes jugadores Que van a salir ahora Me mola eso Porque nos van a dejar Un dinero interesante Sí Solo por eso Vale Tenemos aquí algo En el filial 88 de potencial Bueno De momento son jugadores Con una media bastante baja De potencial no van mal Así que lo vamos a dejar ahí No hay prisa Juegamos contra Cagliari Juega a los suplentes ¿Vale? Juega a los suplentes Ese partido entre semana Y juega a Márquez Juega a Márquez No sé que No sé que nos puede aportar Este jugador La verdad Nos puede aportar Inexperiencia Problemas Y más problemas No creo que nos pueda aportar Nada nuevo La verdad Ni nada bueno Bueno De momento Un par de varillas Ahí para Cagliari Parece que el equipo Está atacando bien Por lo menos Está provocando faltas Pues marca Paboletti No pues marca Paboletti Dos amarillas para Cagliari Pero marca Paboletti Empata Brady Me gusta ese empate de Brady Y ojo Porque con los suplentes Parece que vamos a sacar Un empate Contra Cagliari Y bueno Peor es perder Peor es perder Estamos con los suplentes Y con un jugador De 53 de media Ahí jugando Así que no No nos vamos aquí A enfadar demasiado Ortiz Rechaza la cesión Ortiz Estás pesado Muy pesado Estás muy pesado Ortiz No se va No se va Me habéis dicho que el bug De la cesión Funciona con jugadores A partir del 60 de media Imagino que sí Imagino que Esa teoría Pues es una realidad Porque este jugador Es que no se va Este jugador no se va Ya probamos el bug Con él Un par de veces Creo Y no se fue Así que habrá que esperar A que tenga 60 de media Para hacer ahí el bug Y que se vaya Estamos en este partido Contra Galavés Derbi español Podríamos decir Dentro de la Superliga Definitiva Y Milivojevic Vuelve a fallar Un penalti ¿Qué te pasa Milivojevic? ¿Qué haces? No entiendo nada Ha marcado Recio Milivojevic Ha fallado un penalti El mismo minuto Íbamos haciendo un gol doble Con uno de los goles De penalti Y va a ser maravilloso eso Ha empatado Guidetti Y después en el Serie Los 4 minutos Vamos a salir al campo A marcado el segundo Ganamos a Galavés Vale, ganamos a Galavés Ya está Ya está, vale Vamos a dejar a un lado El tema Milivojevic Que vaya tela Vaya tela Milivojevic Estamos en quinta posición ¿Vale? No estamos mal Dentro de lo que cabe No estamos mal Y nada Que sigan entrenando Y siguen sin subir ¿No? Porque suben Después como que Que no sirve de nada Que suban Porque vuelve a la valoración original No sé Cosas raras ¿No? Ya sabéis Vamos a coger la actualización De los jugadores Y vamos a fichar a todos Paso Si es que me cuesta 25.000 Y ya habéis visto que Hemos vendido a casi todos Los que hemos subido Hemos vendido a casi todos Y lo que vamos a hacer Es subirlos Y vamos a avanzar Porque en el día 1 Sale el informe ¿Vale? De Del filial Y aquí es cuando ya te hace La primera actualización La primera actualización De potenciales Y todo eso Que no nos viene Nada nada mal Vale El momento de potenciales Mira este está flojito Felipe Marcano Pero tiene 15 años No puedo subirlo Andrés Ramos También está un poco flojito Pero no puedo subirlo tampoco Y después tenemos aquí A Nicolás Ayala Vale Vamos a subir a Nicolás Ayala Valor Valor de mercado 90.000 Lo vamos a subir Y lo vamos a vender Y después del resto Es lo que digo Estos dos no puedo subirlos todavía No hay ninguno todavía De 18 años ¿Vale? Así que Subimos a Nicolás Ayala Y lo vamos a poner transferible A ver si conseguimos venderlo Y seguir sacando Más beneficio Porque a lo mejor aquí ahora Veis que hay un poco de pérdidas Por haber fichado tantos jugadores Pero claro Es que todavía no nos han ingresado Digamos El dinero de los jugadores Que hemos vendido Que ya están Las ventas hechas Para el mercado de invierno Como veis aquí Este jugador está afuera Este también Aquí hay otro jugador Que está afuera Otro más Hay varios jugadores Que están ya vendidos Y que nos dejarán dinero En el mercado de invierno Jugamos contra el Colonia ¿Vale? Vuelve el equipo titular Es un partido El fin de semana Y creo que hay partidos El fin de semana Todo el mes ¿Eh? O casi todo el mes Ahora lo veremos Colonia Leganés Vamos a por otra victoria más ¿No? Hemos ganado antes Al Alaves en casa Fuera de momento Llevamos un balance De dos empates En este episodio Dentro de lo que cabe No es malo Teniendo en cuenta Que estamos jugando Con entre equipos En nuestro mismo nivel Incluso un poco mejor No son malos los empates Marca Brahim Marca otro gol Brahim Otro doblete de Brahim Brahim está siendo clave Mira que no me convenció Demasiado por el hecho De que River y Brahim Eran extremos izquierdos Los dos Pero al final hemos puesto Brahim en la derecha Y oye Doblete antes Doblete ahora Se la está sacando Brahim en la derecha Está funcionando perfectamente Victoria fuera de casa Contra el Colonia Y nos quedamos ahí Como veis En la quinta posición A tan solo un punto del segundo Vale Es una liga muy igualada Llevamos 16 partidos ya Con la tontería Es que llevamos 16 partidos Claro Es que Las copas ya habéis visto Nos han eliminado En primera ronda De De dos de las tres copas La tercera todavía No lo hemos empezado Y entonces solo tenemos liga Vale Y eso lo que hace es que Avancemos bastante rápido En lo que es la temporada ¿No? En liga Que por otra parte Pues no lo veo Nada malo No veo que eso sea Nada negativo Ni nada malo Ni mucho menos Vamos a avanzar Aquí tenemos un parón internacional Imagino ¿No? Porque tantos días Sin partido Pero es que en los parones La liga La liga de tercera Y la de cuarta No para Creo que la de segundo Tampoco No sé Nicolás Ayala Tenemos oferta Dice ahí Entre 70 y 100 Ofrecen 100 No me lo voy a pensar mucho Aceptamos y Y ojalá se vaya Ojalá se vaya Nicolás Ayala Y nos deja aquí Pues otro beneficio ¿No? Otro beneficio Un jugador por 25.000 Que lo vendemos por 100 De los 100 Nos quedaremos unos 80 Creo Ya le estamos sacando Ahí un beneficio ¿Vale? Por poco que sea Mira Ayala ha vendido Joder Qué fácil ¿No? Qué fácil lo hacemos Tío No sé por qué se ha parado Aquí tanto tiempo Ha habido un parado Aquí de una semana Sin jugar No sé muy bien por qué Igual es que ha habido Copa Hombre No tenía mucho sentido ¿No? La copa se juega entre semana No sé Por un motivo que desconozco Hay una semana ahí Que no ha habido liga No sé 70.000 ¿Vale? 70.000 Es lo que nos dan Para Ayala Nos ha costado 25 Pues 45 de profit Oye Eso que nos llevamos Tío Eso que nos llevamos 45 de este Y 45 del otro Ya son 90.000 Y va sumando Y otro más Y otro Y otro Y al final Es un dinero interesante El que nos quedamos Vale Llega el parón Ahora sí Ahora sí estamos en parón Y llegan los problemas ¿No? Hemos perdido a Víctor Ruiz A Upamecano A Martínez Cuarta Y a Freuler ¿Quién va a jugar De central con Pepe? Hostias ¿Veis? Estos son problemas Estos son problemas Problemas graves Problemas bastante graves ¿Quién va a jugar De central con Pepe? No tengo ni idea Por suerte En este parón No perdemos a Danny Williams Pero yo no sé ¿Quién va a jugar ahí? Cucurela Tú de central Cucurela es un jugador De banda Y Valencia Es un jugador de banda Tenemos a Pelé Mira Trajimos a Pelé Cedido ¿No? Por si acaso No podíamos traer Un central Si hemos podido Traer un central Tenemos a Upamecano Pero ahora mismo Tiene que jugar Pelé Si el juego pone a Pelé Porque es que al final Los otros son jugadores De banda Clarísimamente Pues nada Con Pelé 70 de media De central Que estamos haciendo bien En entrenarlo Jugamos contra el Fulham Pues esto es un problema Hay que entrenar Bastante a Pelé Porque puede ser Que en el siguiente parón También se lleven A tres centrales Incluso a cuatro Me extraña bastante Que no se lleven a Pepe ¿No? Por ejemplo Pero Pero se van a llevar A dos, tres centrales Y podemos tener un problema Podemos tener un problema Porque en este parón Se han llevado tres Juega Pelé De 70 de media Y hay que entrenarlo Hay que prepararlo Por si tiene que jugar más veces Ha marcado Ribery Ha marcado Braimi Y ganamos a 2-0 Al Fulham Oye Braimi Y Ribery Están siendo claves Y Danny Williams Está siendo clave Aunque se están perdiendo Varios partidos Por Por los partidos internacionales Veis ahí Que el líder Es la Real Recordáis el resultado Que conseguimos En el episodio anterior Contra la Real ¿Verdad? Si Le metimos 5 Pero ahora mismo Nos saca 5 puntos La Real Es lo que digo Es una liga Muy igualada Y por mucho que yo gane la Real Después puedo perder Contra el tercero Y puedo perder Contra Contra el que está En mitad de tabla Es que es una liga Muy muy igualada Esta que estamos Disputando Vamos a seguir Sin más Sí, vamos a seguir Sin más Nos saca 5 puntos La Real Realmente está Está un poco lejos Está un poco lejos Y hay que tener en cuenta Que ya le he ganado Un partido a la Real Ojo Ojo a la Real Que está haciendo las cosas Bastante bien Tenemos ya Los jugadores de vuelta Martínez IV Un poco tocado Víctor Ruiz Un poco tocado Y vamos a mirar el calendario Porque he dicho antes Que lo iba a mirar Vale, tenemos aquí El Stuttgart Newcastle entre semana Y Fenerbahce Que va a ser el partido Que juguemos Y seguramente lo último Que hagamos En el episodio de hoy Pues sin más Equipo titular Y a ver si podemos Puntuar también Contra el Stuttgart De momento creo que No hemos perdido Ningún partido fuera De hecho el único partido Que hemos perdido hoy Ha sido en casa Contra el Wolfsburgo Y después se fallaron Un penante Ha sido dura Esa derrota Ha sido dura Y de momento Ha sido la única Espero que continúen así Hasta el final del episodio Lukaku se lleva Se lleva amarilla Y Dani Williams Que aparece aquí Para marcar gol Claro que sí Sale en Nesiri Nesiri cuando sale Deja algún golito Pero el que los deja Es Brahim Brahim no paras Meliboyevich Se lesiona Madre mía Este jugador Está siendo un desastre Este jugador Está siendo un desastre Meliboyevich De verdad El acierto Hay un gran acierto Contra era Dani Williams Hay un gran acierto Contra era Brahim Y hay un error Yo creo Contra era Meliboyevich Ha fallado dos penaltis clave Ahora se lesiona ¿A qué juega Meliboyevich? En serio Lo digo en serio ¿A qué juega este jugador? Le cuesta Le cuesta Le cuesta bastante Dos mensajes Se te diría Vale No es una lesión grave Pero se pierde el siguiente partido Se pierde el siguiente partido Y no hablo del Newcastle Hablo del Fenerbahce Vale pues nada Nos hemos colocado terceros Nos hemos colocado terceros La real sigue a 5 puntos ¿No? Antes estaba a 5 o 4 No creo que estaba a 5 Sí creo que estaba a 5 No lo sé La cosa es que Sigue líder Está a 5 Y tenemos que seguir ganando Tenemos que seguir puntuando Para Para estar por ahí cerca Marquez 55 Ha subido un par de puntos Que lo hemos puesto a entrenar Pero Sigue siendo un poco corto De momento Vamos contra Newcastle Vale Vamos contra Newcastle En ese partido Que van a jugar Los suplentes Entre semana Hemos tenido la suerte Que es en casa Y tenemos la suerte De que marca Atsu minuto 7 No eso no es suerte Eso es mala suerte Evidentemente Todo de coña Valverde empata Valverde Fede Valverde Empata ahí Fede Valverde Clave la pasada temporada Y Importante Podríamos decir Está siendo importante Esta temporada Enesini se lesiona Y Fede Valverde Que vuelve a marcar 2 a 1 Fede Valverde Hoy es el día de los dobletes Hoy es el día de los dobletes Y es el día de que no me empate Newcastle en el 90 Claro que sí Así sí Enesini lesionado Otra lesión más Fede Valverde Doblete Y victoria con los suplentes Frente a Newcastle Buen partido Buena victoria Seguimos En los puestos altos Seguimos en los puestos altos Pero la Real se escapa Bueno no se escapa No pierde No pierde Y está pesada Seis semanas en Esiri Problemas Problemas Y problemas Lo bueno Es que ya no hay más parones Hasta marzo Vale Porque si nos pillase ahora Un paro internacional Y no tuviésemos a Enesiri Tendríamos un problema Porque Danny Williams Seguramente se iría con la selección Y jugaría El rillén De Villa De delantero centro Y es que el rillén De Villa Va a actuar De delantero centro Ahora con los suplentes Es que no queda otra opción Es que no queda otra opción Aquí vamos a poner a Rodríguez Y ya está A Recio por ejemplo No lo quito Porque es que no tenemos Otro centrocampista A la vez no lo quito Porque no hay otro lateral Si hay una lesión de un lateral Si hay una lesión de un centrocampista O algo Durante un partido De los suplentes Quiero que haya un recambio Al menos en la misma posición Vale pues nada Pues acabamos de colar aquí A dos reservas En el equipo suplente Márquez y Bóvedal Tuve Que tienen el nivel que tiene El rillén de Villa Bueno Está ahí más o menos Pero Márquez tiene que subir Tiene que mejorar Tenemos aquí la actualización De los jugadores Vamos a parar un momento Para fichar a todos los jugadores Y seguimos recibiendo Ofertas de cesión Por Américo Ortiz Yo las acepto Vale Yo las acepto Y algún día Este jugador se irá Quiero confiar En que algún día Este jugador se irá ¿Qué tenemos aquí? Vale Roberto Hernández Si los voy a fichar a todos ¿Qué más me da? Vale hay algunos Con potencial bastante bajo Uf Ya me está pidiendo Ya me está pidiendo Ajustar esto No me gusta eso No me gusta eso A ver Vamos a ajustar esto un poco Pero bueno A ver No os preocupéis Porque estamos sacando beneficios Ya lo sabéis Pero hasta que no llegue El mercado de invierno No tenemos esos beneficios Vamos a mirar Vale Vamos a avanzar Ya sabéis que siempre El día 1 de enero Se hace el informe ¿Vale? Y ahí es cuando miraremos Qué jugadores Son malos Y los vamos a subir Ya para venderlos Lo miraré yo Fuera de cámara Seguramente ¿Vale? Porque después de este partido Vamos a acabar el episodio Vamos a enfrentarnos Al Fenerbahce Y a ver Estaba mirando aquí El calendario que hay Hay copa ¿No? Vale hay copa Hay FA Cup Pero es el fin de semana ¿Vale? La FA Cup Lo bueno que tiene Es que es una competición Que se juega el fin de semana Oye ¿Este calendario qué es? ¿Este calendario qué es? De un jueves a un lunes Tres partidos ¿Qué calendario es este? Que esto no es la premier Joder Y el miércoles otro partido Que hay cuatro partidos En una semana Tío Hay cuatro partidos En una semana De verdad Tío Yo creo que si avanzamos De ronda en la FA Cup Nos cuelan por ahí Algún partido de FA Cup Y puede ser que nos muevan eso Ojalá Ojalá ocurra Porque es que Vaya tela Vamos al partido ¿Vale? Vamos al partido Contra Fenerbahce Sustituye automáticamente Lo que sea Vamos a jugar Con el equipo titular ¿Vale? Hay una semana Hasta el siguiente partido Y creo que es la primera vez Que vamos a ver en acción A Danny Williams Si no me equivoco Así es Vamos a poner aquí Bueno Ode al Tue Ya está por aquí puesto ¿Vale? Pues realmente No hay mucho más que tocar Vamos al partido Contra el Fenerbahce Y a por la victoria Aquí estamos En el estadio Del Fenerbahce Que es World Stadium Un estadio predeterminado Y sin más Nos vamos a enfrentar Al Fenerbahce Y vamos a por la A por otra victoria más En este episodio Pues ahí está El balón largo De Mili Bojevic Para River Y que con el time finishing verde Marca el primer gol No bueno creo Ha sacado el central Bajo palos Madre mía Danny Williams Es el afrontar ahí Con la zurda No sé qué ¿Cuál es tu pierna buena Danny Williams? Yo recuerdo Que en camino Le puse zurdo Es zurdo Vale Pues con su pierna izquierda Con la zurda Con su pierna buena Ha abarcado ese segundo gol Acabado la primera parte Nos vamos con 0-2 Buen partido de momento La verdad El Fenerbahce Que es un equipo Que evidentemente Estamos a ver Eso en nuestro nivel Incluso un poco por encima Y está jugando Pues a intentar ganarnos No es un equipo Que esté encerrándose Y eso nos permite Tener espacios Y tener muchas Postaques Oite Rossi Tío Con el time finishing verde Al palo Tío Joder Otro tiro al palo De verdad Hombre Por fin Uno que no va al palo Gracias a Sports 0-3 Gol De Recio Uy El tío de Rossi Otra vez al palo De verdad Vean que pasa Gol de Rossi Tío Creo que he metido Los cuatro goles iguales ¿No? Menos el primero Creo que los otros tres Han sido completamente iguales Porque es que No sé No tengo otra forma de marcar Si intento otra cosa Va al palo No sé 0-4 Pues vale Pues ahí está Oye Pensaba que iba a pitar la falta Al final no lo ha pitado Y Bob de Altuve Aquí Rillen de David Villa Que marca un buen gol Con su pierna mala Bueno Hablo de las piernas malas Espérate Espérate No vaya a ser zurdo Este jugador Vale No he dicho nada De la pierna mala A ver Igualmente No Tiene de desestrella Nada No he dicho nada Lo de este partido Ha sido un cachondeo Parece que cada vez Domino más el time finishing Esto de mierda Y es que es un cachondeo Lo de este partido Doblete de Bob de Altuve Doblete El brillante de David Villa Me ha encantado Bob de Altuve Creo que lo había probado Ya en el episodio anterior Pero no había tenido Muchos minutos Además el episodio anterior Creo que acabó con 0-1 Al partido O algo así Y es que lo de este partido Ha sido brutal Bueno Aquí el gol de Danny Williams Aquí con el caño Al portero incluido Y con el portero tocándola Caño al defensa Perdón Al portero Y de verdad El brillante de Villa Me ha encantado Es un jugador Que es bastante rápido Y es bastante habilidoso Es bastante ágil Tiene 5 de filigrana Ya lo habéis visto Es un jugadorazo Es un crack Es un crack De verdad El brillante de Villa Tío Bob de Altuve Es una máquina Y después Bueno El resto del equipo Bastante bien en este partido Danny Williams me ha gustado Ha marcado un buen gol Y sin más No hay mucho más que comentar Del episodio de hoy Vamos a ver Antes de acabar El tema de los jugadores estos Ortiz Mira no lo vamos aquí A rayar mucho más con Ortiz Ya se irá Y vamos a ver Antes de acabar Esto Mira Felipe Mercano No podemos subirlo Después tenemos por aquí Alfonso Cano 82 de potencial No es demasiado alto Vamos a venderlo Y Luis Godín También vamos a subirlo Para venderlo Y el resto De momento Se puede quedar aquí Felipe Mercano Lo subiría para venderlo Pero no No puedo venderlo Ahora mismo Y sin más Vamos a poner a estos jugadores Transferibles ¿Vale? Para que Podamos venderlos Y sacar beneficio Por ellos En el mercado de invierno Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós